Como veníamos comentando, yo puedo ingresar bajo un rol distinto al aula. En este caso, si nosotros vemos la única aula que yo tengo habilitada, en la parte inferior yo tengo en el vértice inferior izquierdo un icono que al posarme sobre él me dice modificar el aula. Yo tengo que hacer un clic para entrar. Únicamente ese icono aparece cuando yo tengo el rol de administrador. Al hacer un clic ahí, el sistema me muestra todos los aspectos de configuración del aula. La primera pantalla que aparece es la pantalla de administración destinada a colocar datos generales del aula. Como por ejemplo, el nombre y la descripción. El nombre sería el nombre de la materia informática, el profesor a cargo de la materia. En descripción yo podría poner el nombre de la carrera, profesorado de educación secundaria en informática. Y el año de intervención de esa materia que es el primer año. Entonces, al ingresar, perdón, en modo administrador, yo ingreso a una hoja, a una ficha general del aula, en donde pongo el nombre y la descripción. Más abajo hay una opción en donde me permite a mí determinar si yo quiero que el aula sea también identificada a través de una imagen. En ese caso, yo tengo que hacer un clic en la opción cambiar, hacer un clic en la sección seleccionar archivo. Y tendría que buscar la imagen dentro de la galería de imágenes, la imagen que yo quiero utilizar para que sea imagen de perfil de mi aula. En este caso en particular, yo ya elegí cuál va a ser la imagen de perfil que va a representar o a identificar al aula de informática del profesor Murat, correspondiente al profesorado de educación secundaria en informática de primer año. Más abajo, yo voy a tildar como un aula que va a estar activa por un tiempo ilimitado. En el caso de que fuese un aula que sea habilitada por tiempo, yo tendría que seleccionar la opción de abajo y especificar acá, en este calendario, desde qué fecha hasta qué fecha estaría activa esta aula. Más abajo, yo doy la bienvenida a los alumnos. Cuando los alumnos en el rol de cursantes ingresan al aula, lo primero que van a ver va a ser la bienvenida que el docente le da. Y esa bienvenida se la da en este aspecto, en esta parte de la pantalla inicial de la configuración del aula. Se da la bienvenida con un título, se da la bienvenida con una imagen y se da la bienvenida con un texto propiamente dicho. Estos tres aspectos, título, imagen y texto, son los que el docente invierte para dar la bienvenida al aula, a los cursantes circunstanciales de la plataforma virtual. Y por último, hago un clic en guardar para que se tomen las modificaciones. Una vez que se haya completado esta primer planilla general del aula a administrar, con su nombre, su descripción, su imagen, la bienvenida, una vez que se terminó de configurar esta hoja principal del aula, estoy en condiciones de determinar cuáles van a ser las secciones que voy a necesitar dentro del aula. Cuando hablamos de secciones, hablamos de cuáles van a ser los componentes de la barra de navegación que el alumno va a utilizar para navegar los contenidos que el docente propone. Es en este momento en donde el administrador, el contenidista, deberá especificar cuál de estas secciones va a considerar. Cada sección tiene una función. Asociada a cada sección, hay una funcionalidad que el contenidista, el administrador, va a agregar si considera o no considera esa sección. Por ejemplo, yo voy a ver en esta pantalla que lo primero que aparece ahí, las primeras secciones, presentación, noticia, calendario, calificaciones, etc. Las primeras son todas secciones que están habilitadas y yo veo a la derecha unos recuadros en donde tengo yo habilitado. Tengo yo unas casillas de verificación en donde están tildadas todas las secciones habilitadas. Si en algún momento yo quisiera deshabilitar algunas, lo que tengo que hacer es simplemente destildar aquellas que en este momento no voy a considerar y una vez que las destildé, al final hay un botón guardar que yo tengo que presionar para que esas modificaciones realizadas sean tomadas por el sistema. Acá, por ejemplo, vemos que tengo la sección inicio, la sección presentación, noticia, calendario, pero no tengo la sección clase habilitada. Entonces la voy a habilitar. Hago un clic en la casilla de verificación asociada a esa casilla y hago un clic en guardar para que esos cambios sean tomados. Entonces, ahí tengo desde la sección inicio hasta la sección foro la barra de navegación que va a utilizar el docente y va a utilizar el alumno para navegar los contenidos que se proponen dentro del aula. Ahora bien, las secciones que yo vaya a utilizar tienen que tener y tienen que prestar una cierta funcionalidad, tienen que otorgar una cierta funcionalidad al aula. Por ejemplo, la sección calendario es una sección muy importante porque es la que utiliza el docente para especificar cuáles son las fechas más importantes para el espacio curricular dentro del calendario académico. La sección noticia es una sección muy importante porque permite, a través de mensajes instantáneos, hacer llegar a todos los que forman parte del aula recordatorios puntuales que tienen que ver con presentación de trabajos prácticos o con recordatorios respecto de proximidad del primer parcial, toda información que previamente ya está asentada en el calendario. También está la opción de mensajería interna que, a diferencia de noticia, la mensajería interna permite, de alguna manera, enviar algún tipo de mensaje, pero ya no de manera general, sino puntualizando el destinatario. Tengo la opción de presentación y tengo la opción de clases. La opción de presentación generalmente se la utiliza para determinar cuáles son los fundamentos, los objetivos, cuáles son los criterios de evaluación, cuál es la biografía, la bibliografía, cuál es el programa de la materia. Y la sección clase es justamente la que nosotros utilizamos para abordar cada uno de los contenidos que por programas corresponden a la materia en cuestión. Después también tenemos la sección archivos, sitios y foros. La sección archivo vendría a ser como la sección que funciona como biblioteca del aula. En la sección archivo yo voy a contener toda la documentación, toda la bibliografía que yo voy a necesitar como acervo que va a enriquecer los contenidos de una clase. Todo documento que en algún momento de la clase yo voy a sugerir que el alumno lea, yo lo voy a tener que tener guardado en esta sección. Por el contrario, si yo en vez de la lectura de un material bibliográfico quiero que el alumno visualice algún video que está en Internet, ese video en Internet está sujeto a una dirección, URL a una dirección web. Esa dirección web yo la tengo que tener previamente guardada en la sección sitios. Si como parte de una clase yo sugiero o considero importante debatir algún tema puntual, yo tengo la sección foro que me permite o que le permite al docente diseñador de la clase activar como actividad foros de discusión que el mismo docente en algún momento las dispara, las modera y luego las cierra. Entonces, archivos, sitios y foros son todos elementos complementarios a la sección clase. ¡Suscríbete al canal!